qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de art survival envolved y empezamos con el primer vídeo ingame de la serie decente chavales y nada hoy vamos a ir a por el trofeito del bruto vale ya para empezar con el tema bosses así que para empezar con el tema de los bosses entonces nada ahora os voy a decir las coordenadas y dónde está el trofeo vale este es bastante fácil y yo la verdad todo ello decirlo pero bueno para que lo sepáis por si acaso vale así que les go para ver estamos aquí en el art como veis el discor y nada vale está aquí en esta fosa vale y pasa que pasa coordenadas mirar bueno es aquí abajo a la derecha ahora os diré las coordenadas exactas pero es en esta fosa y aquí si subís en esta parte de la fosilla de la fosilla que es la novia de jotilla espera que me perdí a dónde estás arriba sube hasta haciendo desde arriba lo que hay que subir arriba ahí si me duermo es un atlantado que me dio de narcóticos pero mira dentro de esta fosa como bueno en la 87 de altura me parece que es 87 70 no lo tengo claro bueno el caso es que eso aquí aquí está el artefacto os abro el mapa para que lo veáis ahora me voy a bajar y os voy a enseñar las coordenadas exactas vale 71 6 87 3 y pues aquí tenéis el primer artefacto muy fácil como os dije este es el o sea es uno de los fáciles de de center y nada ahora esperar que haya jota o bueno gente por mi parte esto es todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si da like comentar y compartir sus vídeos se agradece tanto mi canal como el de jota y nos vemos en el siguiente vídeo adiós vamos a ver